¡ mee, poltercito! ¡Te dobo! Willy... Willy, Willy, Willy... ¡El tornado! ¡Wy di el tornado! ¡Nooo! ¡Wy di el tornado! ¡Que te pide el tornado! Willy, que te pide el tornado! ¡No! ¡Nooo! ¡Wy di el tornado! ¡Wy di el tornado! ¡Wy di el tornado! ¡Nooo! ¡Di... ¡Di... Dios mío! ¡Wy di el tornado! ¡Ey! ¡Nooo! ¡Di Dios mío! ¡El puerro! ¡A la final la gota de su clase de la cabeza! ¡Wy di, no vamos a venir a la cu... ¡Nooo! ¡Nooo! ¡El portar! la verdad nooo el portal no dios cuantos son cuantos son la ciudad la casa valis 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 no estoy abajo que son dos que me hicieres porque me recibo la cabeza de pascua la cabeza de pascua ven nuestro portal a la izquierda ufff se va se va se va se va se va se va ven me instruments se va se va se va no 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 voy que que